Ven, ven aquí a hablar con tu padre. Dile cómo te has portado, ven aquí. Habla con papá y explícale lo que has hecho, ven. Explícale. ¿Cómo te has portado? No te metas los dedos en la boca, cochino. ¿Cómo te has portado? No, no, a papá, a papá. Ah, así te has portado, no. Pa' abajo, pa' abajo. Muy mal, muy mal. Alana, ven. Eva, ven. Mojad la ropa y llevadla.